Y la inseguridad se apodera de los comerciantes de Barrancas. Esta vez, la botillería del Poli estuvo a punto de ser presa de los antisociales. Afortunadamente, el sistema de alarmas y el rápido accionar de carabineros frustró el atraco. Ya hace un tiempo, la botillería del Poli de calle Maestranza en Barranca fue presa de un robo durante la noche en que los delincuentes consiguieron un gran botín. Esta madrugada, los ladrones venían a repetir el delito. Pero esta vez, el sistema de alarmas funcionó. Y como se puede ver en esta imagen, el sujeto escucha la sirena y decide huir. La administradora del local, Lorena Díaz Medina, nos entregó más detalles. A las 24 de la mañana, tuvimos noticias de que habían soltado la... Bueno, me llamaron de la alarma, que se habían activado los rayos de la sala de venta y que al parecer se habían entrado a robar. Así es que vinimos inmediatamente y nos dimos cuenta que la cortina principal estaba cortada y que habían intentado robar porque no alcanzaron ya que se activó la alarma y los ladrones salieron arrancando. El atraco, aunque frustrado, dejó con daños la cortina principal ya que fue cortada con una tijera y debió ser reparada lo más rápido posible. Carabineros acudió al lugar rápidamente y tomó el procedimiento. Pero para Lorena Díaz queda la sensación de inseguridad. Yo creo que las sensaciones de inseguridad, muchos, bueno, se saben de actos de asaltos, robos y en general las personas que tenemos negocios no podemos estar tranquilos ya que, bueno, estando abiertos es problema porque pueden venir a asaltar y uno trata de tomar las medidas necesarias pero nunca es suficiente y bueno, y cerrado también lo que nos ocurrió es que pueden entrar a robar. Igual siempre se necesita o es muy buena la presencia de carabineros. Un delito más que se suma al negro historial del centro de Barrancas y donde los locatarios piden más resguardo y un efectivo combate a la delincuencia.